Estaba fuera del país, estaba viviendo en Barcelona, estaba ahí como encontrándome misma y tocando en bares, era dj, después regresé y ya comenzé Priscila y me invitó a tocar y empezamos a tocar. Estaba estudiando artes visuales en Monterrey y tenía un colectivo con una compañera y hacíamos escultura, foto, performance, video, lo que se dejara. Cuando regresé a la ciudad, que conocí a Pris, me tocó verla tocar, de hecho con Kiro Club, en un festival de unos amigos, unos happy fest que se hacían en ese entonces. Y bueno, era una alineación muy chiquita, solo eran Pris y Katsup y Bosco. Nos conocimos y empezamos a tocar y a hacer más canciones y nos invitaron a grabar una canción, una compilación de nuestro colectivo de ese entonces que se llamaba Happy Fight. Y nos juntamos a grabar esa canción, la de No Coke y Pecan Pie. Y pues ahí después la canción No Coke llegó a la radio acá y fue como un boom. Y yo creo que ese fue el momento definitivo cuando dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo más canciones. Pues mucho Chemical Brothers, Miss Kitty and the Hacker, todo lo de por ahí del 2003. Chicks on Speed, L. Tigre, aparte de Moldy Pitches, que sería Elliot Smith, Lady Trun también. Pues hemos tenido suerte de estar en muchos festivales a lo largo de nuestra carrera y pues la experiencia siempre es muy buena porque pues siempre son grandes, ¿no? Mucho público, mucha energía, el escenario siempre está bien, se comparte con otros artistas de talla más grande, entonces siempre es una experiencia bien chida y además que tiene que ser todo como medio rápido, ¿no? Entonces los shows son como, bueno, uno y otro y otro y otro, tampoco te puede tardar mucho entre canción y canción, ¿no? Entonces es como un show que tienes que preparar muy bien y que tienes que salir como a tocar con mucha fuerza y con mucha energía. Era el motorrocker y había artistas como, estaba Flaming Lips, Paramore, entonces a nosotros nos tocó abrir. A la hora que nosotros estábamos tocando, de repente sentimos que había como alguien arriba del escenario como brincando atrás, nada más veíamos como una bola de pelos brincando y entonces empezábamos a voltear así como, ¿qué está pasando ahí atrás? Total, ya terminamos de tocar y era este Wayne Coyne que estaba así como esperando que nos bajáramos con los brazos abiertos y entonces ya nos bajamos y nos abrazó y que él llegó como temprano para inflar sus globos, esos que pone yo creo. Es la tercera vez, ¿verdad?, que colaboramos con Jesús Magaña. Ya habíamos hecho una canción, la canción de Hablar de Más, que fue para la película de Abolición de la Propiedad, que es un guión de José Agustín adaptado a cine. Entonces esta vez nos invitó a participar con esta película que se llama Alicia en el País de María y la canción también la hicimos viendo la película e inspirada totalmente en una escena en particular. La hicimos contra imagen, viendo la escena, lo que estaban viviendo los personajes, todo eso, se compuso la canción para musicalizar ese momento especial de cuando dos personas se están reconociendo y tal, entonces fue una experiencia súper bonita y pues ya la pueden escuchar por ahí, se llama Gran Antigüedad y está muy bien. Por ahora viene otro disco, que es nuestro cuarto disco, queremos ir para Europa, viene mucha música. ¡Gracias!